Peter Sandoval presenta Cuarare, 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 cuarare Y ese es amor, tropical Rayito de luna y mi vida, yo te canto con el corazón Rayito de luna y mi vida, yo te canto con el corazón Al amor, cuarare, 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 cuarare Y suétele como sabes La página sigue es en la página de Facebook de YouTube, compadre La digo Peter Sandoval La va a decir, saluda blanca Y vamos a estar subiendo videos, compadre, por todos ustedes Y se la compadre Y es ahora Desde San Miguel, compadre Oiga, oiga Y es ahora He, 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 ya Rayito de luna y mi vida, yo te canto con el corazón Rayito de luna y mi vida, yo te canto con el corazón Al amor, cuarare, cuarare Entonces, acá en español El amor, cuarare, cuarare Un amor, cuarare Cuando se enganse, en la parte que se encuentre En el momento de la música En el momento de la música En el momento de la música Gracias.